algunas personas que miran o escuchan este canal me han dicho que quisieran más contenido diario teniendo en cuenta que ello demanda un trabajo importante y que el tiempo de ustedes también es valioso y el eslogan de este canal es mensajes para vivir iniciaremos hoy con un ciclo de cuentos para reflexionar y preguntarnos más de cómo sacar provecho a la vida e ir sintiendo que cada instante podemos convertirnos en mejores seres humanos las fábulas los cuentos las metáforas las anécdotas dejan mucha enseñanza y quizás aparte de entretenernos nos ayudan a crecer y tomar decisiones nuevas haré estos relatos desde lo simple porque estoy convencido que la vida es sencilla y entre más fácil sea comprenderla más rápido también podemos aprender y bueno sin más preámbulos iniciemos con la primera historia érase una vez una joven que llevaba un cubo de leche en la cabeza e iba camino al mercado para venderla durante el camino la soñadora joven iba imaginando lo que podría lograr conseguir con la venta de esta leche pensó en primer lugar que con el dinero de la venta compraría un canasto de huevos que pondría a una gallina que ya estaba en el nido y que esto le permitiría montar una pequeña granja de pollos ella solamente imaginaba soñaba mientras iba caminando una vez estos crecieran podría venderlos lo que le daría dinero para comprarse un lechón en otro lugar le llaman un cerdo en otros países una vez que éste creciera lo vendería y compraría una ternera ésta se convertiría en vaca y y bueno entonces esto le daría más leche de la cual conseguiría otros beneficios y a su vez podría tener más terneros sin embargo mientras iba pensando en todas estas cosas la joven tropezó lo que provocó que el cántaro de leche cayera al suelo y se rompiera y con él sus expectativas lo que podría haber hecho con con esos sueños que te dice este corto cuento que qué reflexión te deja que estás haciendo con tu presente quizás te pasas ansioso por el futuro cargando pasado y te pierdes el hoy creo que es sano soñar y visualizar pero es muy importante estar consciente del presente de la hora para no ir a tropezar buen coaching no basta con imaginar si no se hacen bases y una estrategia para que los sueños un día se hagan realidad